El Partido Liberal presentó los primeros proyectos de ley para esta legislatura. Los principales objetivos serán mejorar el sistema de salud y la prohibición del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El senador liberal Luis Fernando Velasco reveló que cada 34 segundos se interpone una tutela por incumplimiento en los servicios de salud. Por eso, a través de un proyecto de ley busca solucionar estas reclamaciones, descongestionando de paso los despachos judiciales. Lo que estamos logrando con esta petición especial en salud es la atención inmediata del ciudadano y el pago directo a la IPS. Por su parte, el senador Guillermo García Real perradicó un proyecto de ley con el que se pretende prohibir el glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. No es el mecanismo más eficiente, porque hay resiembras del 40% cuando se jumiga, pero cuando se sustituye voluntariamente con proyectos productivos, no hay resiembras. Es menor al 1%. Los senadores confían que estos proyectos de ley tengan trámite prioritario en la legislatura que comienza.